Hola, soy Xavi García, jugador de waterpolo. Conocí a Mohamed el año pasado, la temporada pasada, cuando estaba jugando en Croacia, en Rijeka, y me hablaron de él. Llevaba un tiempo que me dolía la mano derecha, la muñeca, y bueno, pues gracias a él pude, durante un corto tiempo periodo, pues pude acabar la temporada con menos dolor. Yo la verdad que no creía mucho en esto, pero bueno, durante un periodo de tiempo me sirvió para poder acabar la temporada lo mejor posible. Muchas gracias.